en un asunto, y creo que no, que también es relevante. En cuanto a figuras políticas de primer nivel, yo sí veo una clara diferencia. Veo una clara diferencia entre lo que le sucede a Cayetan Álvarez de Toledo, Albert Rivera o Inés Arrimadas, y no le sucede, sin embargo, a los líderes del PSC. O a los líderes del PSOE cuando van a Cataluña. No veo, quizás existen insultos, quizás hay un grupo pequeño y organizado que intenta... Pues quizás. Pero agresiones de este nivel. Yo no he visto imágenes como las que he visto hoy, estando de por medio un líder socialista. Dicho lo cual, independientemente de todo, a mí qué es lo que me importa. Radicales va a haber siempre. Y ha habido siempre en la historia de España, por desgracia.